Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en Alter Sphere, las dimensiones aquí se mezclan, esto va a ser una locura, y vamos a ver unas cartitas, vamos a ver que nos traen esta nueva expansión. El fue oscuro, enloquecido, clase forestal, coste 3, ataque 4, defensa 1, embestida, cada vez que este combate te ataca, haría un edad a tu mano, aumentó 6, obtiene 3 más 3, pues vale, es una especie de red mobile, un bicho con forma de red mobile puede hacer 4 de daño por 3, lo cual es bastante normal en los red mobiles, has peado algún red mobile porque no se salta la guardia, tendrías que matar a un bicho con guardia, pero te genera un edad, sería como una especie de, veslo como un hechizo que hace 4 y te genera un edad, no es malo del todo, lo que pasa es que sirve para arquetipas más bien defensivas, para un arquetipo más de control, un forestal de control, no me parece mala carta, pero tampoco me parece muy buena y yo creo que no está mal, pero no le veo que entre ningún arquetipo, no es suficiente, la veo como carta de arena muy buena, eso sí, carta de arena muy muy buena, porque te sirve de removal y luego con aumentos ahí es bastante bueno, la verdad es que por 6, un 7-4 con embestida, está bastante bien y te genera un edad, por 6 sí que es bastante buena, no sé, a mí no me parece una carta para construido, quizás me equivoque, y sepa jugar, pero yo creo que no, a menos que un arquetipo realmente muy muy controlero, de forestal, que quieras mucho a removal, si uses esto para limpiar mesa, para defenderte, ahí sí podría entrar, pero no la veo, no la veo, no me disgusta la carta, pero creo que no es suficiente para construirlo. Coste 9, legendaria de nigromante, Farnir, dragón, cadáver, ataque 8, defensa 10, preludio, 6 combatientes enemigos en juego, utiliza nigromancia, X, X de daño a los demás combatientes aliados y enemigos, es decir, que limpia toda la mesa, una especie de, como va a mood, ¿no? Que limpia todo, X igual al valor de defensa más alto de entre los combatientes enemigos en juego. Esto es interesante, porque limpia la defensa del rival, pero puede que no limpie la tuya si tus combatientes son más grandes. Es un buen removal, es bastante caro, pero limpia todo, yo no sé hasta qué punto esta carta va a ser determinante, la verdad es que lo bueno que tiene es que tú la juegas y es un 8-10 y el rival tiene que lidiar contra este 8-10, y imaginaos que tenéis la ferry y si no te matan el 8-10 la matan, ¿no? Directamente con ferry, acercas, atacas, atras de hacer y matas al rival. Me gusta la carta, no sé si en el arquetipo de mi range la va a querer jugar, porque el arquetipo de mi range en turno 9 casi que termina la partida y la gana, ya, ¿no? La gana en la del 10, pero el 9 está preparándose. Por eso mismo esta carta también puede ser buena, porque claro, puedes limpiar en el 9 y en el 10 ya con tu finish se remata. Entonces ahí, viendo desde ese punto de vista, si en el 9 te limpio toda la mesa para que no puedas agredirme o para quitarme todos los bichos con guardia que tengas ya, y luego en el 10 te voy a matar. Pues sí, puede ser, puede ser que se juegue. La verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Un 8-10, es molesto. Yo creo que sí que es un arquetipo mi range de nigromante, yo creo que entra bien. Es una carta bastante buena ahí, es una área. Me gusta, me gusta, me gusta este Fafnir, el dragón cadáver. Juramiento de soldado, clase imperial, un amuleto de coste 5. Cada vez que ha jugado un combatiente comandante invoca al azar de tu mazo un combatiente soldado de coste X. Es igual al coste original del combatiente comandante que ha jugado. Esta carta, quitando de si es buena o mala, que a mí me parece que es muy buena, esta carta es genial por una sencilla razón. Te fuerza a montar un mazo en torno a ella. Es decir, tú ya no te vas a montar un mazo si quieres jugar esta carta, no te vas a montar un mazo de, bueno, pues meto estas cartas, son buenas, generan valor, juego en curvas y gano. No, no, ahora tienes que sí. Bueno, pues si yo me meto este comandante de coste 4 tan bueno, voy a meter un soldado de coste 4 que sea bueno, aunque no sea el que siempre se juega, porque le voy a sacar mucho partido con esta nueva sinergia. Y ya estás obligando a construir un mazo en torno a una carta, a construir un mazo especial, que esas sinergias comandante soldado sirvan. Me encanta. Me gusta mucho porque Imperial, Soulcraft, vuelve a sus orígenes a esas sinergias comandante soldado. Estas cartas tan buenas que te obligan, ¿no? A que digan, no, no, es que no va a importar el tipo de carta, porque si juega un comandante de coste 6, vas a querer tener un soldado de coste 6 para sacarle partido al amuleto. Espero que sea jugable y espero que sepa construir un mazo viable con esa mecánica, ¿no? De soldados con comandantes, luego que se vayan retroalimentando los soldados con los comandantes y se vuelvan a jugar el mazo de Soulcraft pues más parecido a los originales, ¿no? Que realmente esa sinergia de clase se vea en algún sitio, ¿no? Y eso me gusta bastante. Luego que el mazo sea más bueno o más malo, eso ya es diferente, pero por lo menos te están dando pie a poder construirlo y eso me gusta mucho y le doy la enhorabuena a C-Games por esta idea de revitalizar las mecánicas antiguas que estaban desapareciendo, ¿no? Como es el caso de Imperial que está perdiendo eso. La diferenciación entre soldado y comandante ya es que era nula y gracias a esta carta puede llegar a existir de nuevo. Pues otra carta en Ingromante, coste 5, 5-5. No puede atacar a otros combatentes, puede ignorar guardia y atacar al líder enemigo. Y con la evolución tiene asalto. Pues parece que no es muy buena la carta, pero mira, son 5 que te puede hacer desde la cara, ignorando guardia. Os recuerdo que había una carta por ahí que también daba ataques, daba más 4 de ataque, esta es la típica carta para hacer que... como está... Ferry, Ferry exactamente. Con Ferry puede atacar a Estrasgracia. Combos chulos, ¿no? Combos interesantes, la verdad es que con Ferry son 15 daños ignorando guardia. No hay que menospreciar eso, ¿eh? Y no sé qué más. Básicamente eso, ¿no? 15 daños con Ferry, ignorando guardia. Un mazo de Ingromante mucho, mucho más agresivo que el de ahora. Es decir, que no tenga que llegar a turno a 10, sino que pueda reventarte antes y esta carta te puede ayudar. Parecida a la Aisha. A mí me recuerda como Aisha, pero Aisha necesitaba que fuese turno a 10 para pegarle de daño esta. Solo necesita la evolución para pegar sin colocarla. Ignora todo. Ha un daño extra muy bueno. Y a mí me gusta la carta, ¿eh? No creo que sea una barbaridad, pero está bastante bien. Yo creo que puede ser jugable, quizás no es el arquetipo de Ingromante en mi range como el de ahora, sino algo todavía más agro, algo muy, muy agresivo, si se puede llegar a montar. Y que lleve esto de finisher, pero un mazo súper agresivo, tiene que ser un mazo muy, muy, muy agresivo. Porque esto es un finisher de turnos muy temprano. Así que ya veremos si esta momia a Merian se puede llegar a jugar o simplemente no va a entrar porque os recuerdo que existe Cerberus, que es infinitamente mejor para un mazo de Ingromante. Pero si se aparece un mazo agro de Ingromante y se va, con lo mismo meto la momia a esta, le pego a la cara y ganó la partida. Vamos a ver. Fanática de la lascivia. 4-3 por 4. Preludio. Inflige uno de daño a tu líder y a un enemigo, líder o combatiente. Muy curioso que el de uno de daño lo puedas elegir que no sea la cara, que pueda ser donde tú quieras. Eso me gusta. Que te haga un punto de daño también está interesante. Ahora, a un coste 4, a un 4-3. Simplemente te hace uno de daño. Me parece que no hacer Murciélago Gigante puede obviar meter a esta carta. Pero no está mal. ¿Vale? Quizás se pruebe. Y quizás se juegue. Porque al final te hace un punto de daño, te ayuda a tener la sinergia antes, a un 6-5 evolucionado, que no está mal. Puede matar bichos que se han quedado uno de vida. No sé. Me parece carta de arena, la verdad. A mí me parece carta de arena. Yo creo que no es suficientemente buena para construido. pero puede que se pruebe un poco en ese mazo vampírico y lo mismo a veces pues te renta, ¿no? Se probará poco. Se probará poco o nada. Y en arena está muy bien. Sí, carta de arena. Quizás se puede jugar en construido algo. No creo que mucho. Pero algo quizás. Silvia de la Sentencia Legendaria de Dimensional. 4-4. Tiene guardia. No puede ser elegido para recibir hechizos ni efectos enemigos. Preludio. Inflige 4 de daño a un enemigo. Mide al combatiente. Por coste 9 parece más mala, ¿no? Pero es que mirad el atajo y aquí viene lo bueno. Inflige 3 de daño a un combatiente enemigo. Vale, atajo 3. Después, si puedes utilizar puntos de evolución, así, si están habilitados ya, usa 1 e inflige 3 de daño a todos los combatientes enemigos. Así, estamos diciendo que pega de 3 a 1 y si tiene 6 evoluciones, gasta 1 y ese mismo le va a pegar 3 más. ya le hace 6 y al resto 3. Es un área bastante barata, ¿eh? Es cierto que está gastando una evolución, pero por solo 3 estás limpiando en área y eso es brutal. Los mazos en plan defensivos que hay ahora mismo de Lissena son buenísimos y cualquier mazo de dimensional yo creo que también porque que solo limpia a los enemigos. Así que tú Lissena la deja ahí. Me parece muy buena, ¿eh? Un área muy buena, como no legendaria y es muy curioso la carta muy buena con atajos. Al final con dimensional va a pasar eso. Las legendarias son cartas con atajos igual que Silva, Silva se juega que se sirve con atajos. pues todo tiene pinta igual que es una carta defensiva super buena, área muy muy fuerte y sí, es cierto, te gasta una evolución pero bastante bestia esa área, ¿eh? Muy muy bestia. Me suena a parecer a la carta de vampírico que gasta una evolución y hace un... uno daño a todo el enemigo igual al daño que te haya hecho tú mismo. Pues más o menos similar, ¿eh? no hace tanto pero para limpiar mesa así normalita como lo que hay ahora es decir, bichos de la otra de vida que es lo que hay ahora son los bichos que suelen poblar la mesa. Es que lo limpia todo, ¿eh? Muy buena carta esta, así, ¿eh? Muy buena. Almiraj Maléfica un 0-2 con golpe de tal. Me parece que carta defensiva increíble, ¿no? Es como tener como el típico 2-2 pero le quitas el ataque y le da golpe de tal es decir, que puede matar cualquier cosa. Esto le da una potencia la carta muy buena. En principio no es una gran maravilla. No creo que se juegue en construido. No lo creo. Lo dudaría mucho. Pero en arena esto es muy bueno, ¿eh? Porque lo saca y se vea. Te voy a matar lo que quieras. Está bastante bien. Me gusta la carta para arena. Para construido soy un poco escéptico y pienso que no se va a usar. Tener golpe de tal está bien pero es que ya está. Solo tiene golpe de tal. Prefiero jugar a uno de los cartas que ya hay que hacen algo. Ya me se dan unas cartas incluso la nueva que hace un punto de daño o te da el vialeste de curación me parece mejor que ella. Yo no la jugaría al mirage maléfica. Pero bueno no es mala carta, ¿eh? Ese golpe de tal y que valga tan barato le hace una carta interesante. Risa del desprecio dracónico. Dracónico coste 2 un hechizo y inflige 3 de daño a un combatiente enemigo. Aumento 4 después inflige 1 de daño a todos los combatientes aliados y enemigos. Bueno, esta es nada mal, ¿eh? Una especie de antigua salamandra que era exactamente igual y luego hacía más daño a todos. Pues esta es como una salamandra más chiquita, ¿no? Hace 3 y 3 hace por 2 a 3 que es lo normal en un removial y por 4 hace 3 y 1 a todos. Me gusta. La verdad es que está bastante bien es bastante versátil. La puedes tirar por 2 y puedes limpiar área no sé si va a limpiar mucho. Ah, no sé, tío. Por 4 es que por 5 está el que hace 2 a todo. Yo creo que un poquito mejor en área. Pero claro, esta es más barato y esta es más versátil. Puede que se utilice por la otra no se está utilizando mucho. Esa que hace 1 o 2 la que hay el hechizo nuevo de... lleva bastante tiempo. Esta al ser 2 y 4 y el costado sí que es bueno sí que es versátil es por 2 hace 3 que es el removial estándar. Tienes aumento y quizá en algún momento contra un mazo de forestal o algún negromante que también pongan muchos bichitos pequeñitos o simplemente que si queden varios bichos o no de vida pues tiras tu aumento 4 y limpias de sangre. Parece buena carta, ¿eh? Parece una carta decente que no sé si lo utilizará alguna copia el mazo actual de ramp que es lo que creo que eso va a predominar la siguiente expansión porque la PDK se va. Así que el mazo en ramp de dragón es lo que predomine y quizá mete alguna copia. No es mala carta, ¿eh? Se puede probar. Me parece bastante decente. Y aquí por último el inquisidor de la batalla coste 9, 5, 5 bastante caro. Preludio, destruye un combatiente o amuleto enemigo. Destruye, ¿eh? No exilia. Destruye. Tanto importante que sea destruye o exilia. Y por atajo 5 destruye un combatiente o amuleto enemigo. Me parece una carta de arena. Yo creo que para destruir critical tiene cosas mucho mejores. El hechizo neutral la espada de serafín que puede destruir por 6 cualquier cosa también. Me parece mejor y porque luego por 2 horas es mejor. Y esto es una carta de arena y punto, ¿vale? No creo que sea más que una carta de arena. Bueno, pues esta sí que es la última. Pensé que la anterior era la última. Pues aquí tenemos el oso consagrado del viento que pensé que la anterior era la última porque he modificado esta carta para poner aquí estas dos cositas. Las dos cartitas que te dan y claro, se cambian el orden. Cosas que pasan. Bueno, pues el oso consagrado del viento por 1, un 0,2 esto sí que está bien porque elección te da súplica sagrada o voto bestial. Arrega a tu mano una copia de la carta elegida. Por 1 te cambia la carta y te da una carta que ya no se puede jugar que es la súplica sagrada un amuleto de coste 1 con cuenta regresiva 3 y cuando se rompe te roba dos cartas. o el voto celestial un amuleto de coste 2 con coste regresiva 2 que cuando se rompe sale un 4-4. Está muy bien esta carta. Está muy bien. Me gusta mucho sobre todo porque te puede dar la súplica sagrada que ya no existe que es una carta de robo muy muy buena y cuando tengas toda la mano llena y tal después te puede poner el voto bestial y también está bastante bien. Esto va a ser que se popularice más por la mano en rotación ese amuleto dorado que inmuele los cócteles de los amuletos. Va a ser que se juegue más la ciudad esa. El invitado ya está jugando bastante la ciudad así que simplemente lo mismo es en esta carta no creo que se use el invitado ya hay un montón eso puede jugar directamente esos amuletos pero en rotación sí que está bien y te da más draw al mazo que le diga que te viene bien o el voto bestial que no creo que se use tanto la súplica será lo que se va a coger casi siempre pero en algún momento de la partida te puede venir bien así que carta bastante buena de criticar me parece muy buena muy versátil y ya está. Pues hasta aquí el vídeo de las cartitas ya cuando salgan unas 10 12 como mucho 20 cartas nuevas me gusta hacerlo con eso unas 10 12 15 cartas solo ahí haciendo los vídeos porque me parece que a ser un vídeo enseñar 3 cartas lo veo muy poco ¿no? Pues espero que os haya gustado las cartitas la verdad es que tienen buena pinta no veo cosas desproporcionadas veo muchas áreas como veis ambas la legendaria negromante y la legendaria dimensional son ataques en área parece que quieren controlar un poquito ese abuso de mesa ¿no? eso llenar mesa tan rápido un poquito de respuesta me parece bien y por ahora pues tiene buena pinta la expansión ¿no? a mi me gusta me gusta la expansión y creo que va a estar bastante chulo así que si os ha gustado el vídeo podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós